Mientras que Javier Hernández continúa su concentración con la selección nacional de México en la ciudad de San Diego, a una hora y media al norte de este paraíso del sur de California, entrena el que fue la máxima figura del Manchester United y opina así, en exclusiva para Televisa Deportes, de la meteórica carrera del Tapatío en el Man U. Obviamente soy un gran fan del Man United, sigo todos los juegos que puedo. Obviamente Chicharito ha sido excepcional, anota goles, crea oportunidades, trabaja muy duro para el equipo. Es muy bueno ver que un jugador que viene al extranjero la está haciendo en el Manchester United. Es excepcional. David Robert Joseph Beckham, de 36 años de edad, portó la roja escarlata del Manchester United 265 veces, anotando 62 goles. Por lo tanto, nadie, nadie mejor que él sabe lo que significa que Javier Hernández le den minutos, minutos de juego. Él no estaría ni en el equipo ni anotando goles si Sir Alex Ferguson no pensaría que él es un buen jugador. Dice mucho que él esté jugando, que se le estén dando minutos en el campo de juego y que el director técnico piensa mucho de él. Así que, buena suerte para él. Y este, este 115 veces seleccionado nacional, aconseja al Chicharito lo siguiente. ¿Alguna palabra de consejo? Que se divierta y disfrute mucho jugar para el Manchester United, que es el mejor equipo del mundo. Opinión que comparte hasta el rival más detestado y a vencer de la CONCACAF. Creo que, como ha tenido, va a tener mucho éxito en este deporte ahí en Manchester y para la selección también, para mí, un gran figura. Por su parte, el siempre polémico Jorge Vergara, orgullosamente le dice a todos los que nos dedicamos a la reporteada, que conste, que conste que yo se los dije primero. No me imaginé, lo canté. ¿Te acordarás que cuando lo vendimos a Manchester, le dije que iba a ser el mejor jugador del mundo, por ahí algunos periodistas se enojaron porque le ponía presión extra. Aparte, el hecho de no haberlo bloqueado, de haberlo dejado salir, el hecho de venderlo, porque teníamos la opción de no venderlo y la tentación de no venderlo, pero sabíamos que con Manchester él iba a desarrollarse de esa manera, así que nos da mucho gusto ser parte del proceso. Así tanto el más emblemático de los Diablos Rojos del Manchester, el que protagonizó la transacción que lo llevó ahí y hasta el más acérrimo de todos los rivales de la zona, opinan en común que este joven mexicano no solo ya es una realidad en el fútbol mundial, pero que además sus mejores momentos están aún por verse. En la cobertura total de la ciudad de Carson, California, con imágenes de Edwin Pantaleón, Francisco Villalobos, enviados especiales, Televisa Deportes.